Muy bien, continuamos. Allá está en el estudio el doctor Rafael Espinoza Delgado, el es otorrinolaringólogo y cirujano facial. Nos va a hablar precisamente del procedimiento de la rinoplastía. Un placer saludarlo, doctor. Muy buen día. Hola, muy buenos días, Denise. Un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Primero que nada, doctor, ¿qué es la cirugía de rinoplastía? Explícale al auditorio. Bueno, la rinoplastía es la cirugía con la cual nos va a ayudar a cambiar el aspecto de nuestra nariz, pero también la cirugía debe ser integral, entonces también resolvemos los problemas funcionales. Si tienen desviación septal, si tienen un problema en los cornetes, si tienen problemas de pólipos o sinusitis, todo eso se resuelve también en la cirugía. Y también, pues obviamente arreglamos cualquier detallito que no te guste en tu nariz. Doctor, ¿y a qué edad ya es recomendable realizarse este tipo de procedimiento? Bueno, para hacer un procedimiento funcional, estrictamente funcional, no hay una edad para realizar la cirugía, pero para hacer un procedimiento ya estético, más o menos entre los 14 y 15 años. Ah, ok, o sea, bastante joven ya puede realizarte, ya tienes tu nariz, ahora sí ya... Más o menos se dice que cuando alcanzas alrededor del 90% del crecimiento. Doctor, ¿y usted qué cirujano facial es de los procedimientos que más solicita la gente? Claro que sí, es el procedimiento que más hacemos en mi práctica privada, es lo que más hago es la cirugía de nariz. Muy bien, ¿y cómo es la valoración que realizan previo a la rinoplastía? Bueno, primero llegas al consultorio, platicamos, me dices que es lo que no te gusta de tu nariz, si respiras bien, si no respiras bien, vamos a revisar tu nariz y te vamos a pedir una tomografía de nariz y senos paranasales. Una vez que tengamos la tomografía, vamos a llegar a un diagnóstico preciso de cuál es el problema de tu nariz y vamos a verles tu estructura nasal. Y de ahí procedemos a tomar una serie de fotografías. Tenemos un software y una cámara 3D con la cual analizamos tu cara. Podemos ver todos los ángulos, todas las medidas que... que enmarquen en tu cara, por decirlo así, y de ahí podemos planear una cirugía. Te hacemos una simulación virtual de cómo sería, cómo se vería tu cara y podrías ver cómo se vería tu nariz. Cambia totalmente estéticamente, ¿no, doctor? Así es. El rostro con este tipo de procedimientos. Doctor, platíquenos, ¿cómo es la cirugía con microsierra y también la cirugía ultrasonica? Bueno, son dos tecnologías que yo he incorporado. Las microsierras las usamos desde hace 12 años y últimamente estamos integrando la rinoplastía ultrasonica. Las microsierras, en vez de usar el cincel y el martillo, con las microsierras hacemos cortes muy precisos, sin trauma. Y eso quiere decir que hay menos inflamación y menos dolor. La rinoplastía ultrasonica es un aparato que vibra y a través de vibraciones ultrasonicas podemos limar el hueso, podemos hacer cortes muy precisos, sin dañar tejidos blandos. Y esto es bien importante porque tenemos un mínimo o casi nada de sangrado cuando hacemos la cirugía y eso se traduce en casi nada de inflamación y casi nada de dolor. Entonces, hace una cirugía muy, muy cómoda. Y ahorita que menciona esto de la inflamación y que no hay tanto sangrado, doctor, ¿se usan tapones todavía después de este tipo de procedimientos? Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo no utilizamos taponamientos. Nosotros utilizamos unas férulas que se llaman férulas de Doyle, son desilásticos, de silicón. Es un material muy blandito que no se pegan como la gaza, ¿no? Antes que metían gaza, este, un metro y medio y sacarlo así, sí, sí. Y prácticamente se resbalan y tienen una especie como de medio popotito que puede respirar a través de ellas y eso hace muy cómoda la cirugía. Y la recuperación, pues, obviamente, doctor. Sobre todo la recuperación. Y hablando de la recuperación, doctor, ¿qué tanto tiempo lleva y cómo es? Pues, sin duda, se avanzan las tecnologías. ¿Y la recuperación? ¿Qué podemos ver? La recuperación, siempre yo les recomiendo estar en reposo absoluto la primera semana, ¿no? Para disminuir toda la inflamación, prácticamente vas a estar en reposo 15 días y una tercera semana de reposo relativo. La inflamación, vas a tener tu, el día de más inflamación va a ser el tercer día y va a empezar a disminuir la inflamación. El dolor, prácticamente casi no hay dolor. Mis pacientes, la mayoría, les damos paracetamol. Entonces, es una cirugía bastante cómoda. Bastante sencilla y como, ¿al cuánto tiempo disminuye la inflamación, doctor? Desde a partir del tercer día empieza a disminuir la inflamación. Ya para las, cuando quitamos las venditas a las tres semanas ya prácticamente. Ya a la semana vamos a estar desinflamados. El 90% más o menos a las tres semanas. Y hay un 10% de inflamación residual que se va a resolver aproximadamente entre seis meses y un año. Oiga, doctor, ¿y qué es lo que más piden? Por ejemplo, yo a lo mejor que tengo la nariz bolita, como se dice popularmente, ¿piden comúnmente que se respingue? Hay gente que pide que se adelgace los cartilagos. Hay gente que realmente no sabe exactamente qué es lo que quiere, pero no le gusta la bolita. Entonces, ahí es donde nos podemos comunicar con el software en tercera dimensión de poder modificar la nariz y ver qué es lo que sí, exactamente qué es lo que quiere. Una gran ventaja, porque usted sin duda ahí puede decir, se puede hacer esto y esto y podemos ver. Así es, mire, aquí estamos viendo el software, ahí estamos viendo los puntos de referencia que toma el software para sacar las medidas, las proporciones. Y entonces podemos hacer un análisis facial muy completo. Ahorita vas a ver cómo saca las, primero nos da la simetría, dos lados derechos, dos lados izquierdos, en el centro como eres en realidad, y de ahí pasamos a sacar las proporciones, las proporciones horizontales, luego las proporciones verticales, y de ahí vamos a sacar ángulos, la proyección de tu nariz, el ángulo naso labial, el ángulo naso frontal. Interesante para los que no estamos convencidos con nuestra nariz. Entonces, con esta serie de medidas podemos hacer, inclusive saca la desviación, si te hace falta un poquito de dorso, te sobra dorso, y aquí podemos hacer un modelo de nariz muy adecuado a tu cara, que armonice con tu cara. Muy importante, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor Rafael Espinosa Delgado? Estamos en el Hospital San José de Hermosillo, en el cuarto piso, en Doctor Spa. Muy bien, ¿el teléfono, doctor? 6-6-2-10-90-5-6-8 Ahí es donde usted puede encontrar al doctor Rafael Espinosa Delgado, si usted desea, le interesa este método de rinoplastía, va a poder verse antes, incluso del procedimiento. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti.